Bueno, esto es una fuente de un arcade de AstroCity, es de 120 y está muerta. ¿Qué es un AstroCity? Es este arcade. Como los voltajes que maneja son de 5V y de 12V, es muy similar a lo que es una fuente de PC. Así que vamos a usar una fuente de PC para reemplazar esta. Y vamos a ver la manera de reemplazar este conector y ponerlo en algún lado por acá arriba. Para que pueda enchufar todos los cables de la AstroCity sin problema. A las fuentes de PC si se le puentean dos cables, siempre le quedan encendidos. ¿Por qué le puenteé estos dos cables? En las PCs el cable amarillo corresponde a los 12V, el rojo a los 5V y los demás son tierra. Desmontando esta fiera, lo único que vamos a usar de ella, ya que está toda rotita. Van a ser estos conectores. Vamos a desoldarlos para utilizarlos. Acá están los conectores. Esto lo vamos a transformar en una especie de conector suelto, así que lo vamos a doblar las patitas. Luego de que les tire un poco las patitas, posiciono acá y con eso me doy cuenta cuál pin equivale a cada voltaje porque estaba posicionado así. Siguiendo el esquema de conexiones, tenemos estos tres que son 5V. Estos dos que son uno de los tierras, el segundo tierra que tiene el conector y los 12V. Ahí tenemos lo que necesitamos. El superior es menos 5V pero no lo voy a utilizar. Como no tengo termocontraíble, le mandé cintiladora para que los muchachos no se toqueteen. Y ahora le voy a poner silicona arriba para darle cuerpo a esto y más cinta. Le damos cuerpo con la silicona. En mi caso es algo que me gusta hacer para que el conector tenga donde agarrarse. Quedando algo así, no muy HD pero funcional. Así que bueno, acá tengo el primer conector pronto. No todo es impresora 3D. En cuanto al que le sigue a este, este conector es el que iría a la corriente. Usándose solo dos pines para la corriente. Que serían este y este. Pero esto es una fuente de PC lo que tengo acá. Por lo tanto la corriente le entra por acá. Así que esto es la manera de puentear unos cables, sacarlo por acá y enchufarlo al conector. Algo importante es que esta fuente soporta dos voltajes. Por eso fue la seleccionada. Tiene un rango de entrada de 100 a 240. Entonces me va a servir para este trabajito. Acá cortamos los cables. Le pusimos cinta en cada uno de los pines. Y lo ocultamos. Y bueno, soltamos un puente a la corriente y tierra. Bueno, este sería el resultado final de la fuente con los dos conectores. Fuenteada la corriente. Este sería el que le da voltaje. Y este sería las salidas de corriente. También dejé una boca sola para poder inventar algo en caso que necesite la fuente. Y bueno, vamos a ver si la fuente anda. Es el momento de probarla en la nave. Bueno, tenemos este conector que es el que corresponde a este. A ver si lo podemos calzar. Ahí. Y este que sería el de la corriente que corresponde a este. A ver, vamos a calzarlo. Vamos a ver si puede. Ahí. Excelente. Le puse la placa de los Simpsons. Así que algo va a sonar. El monitor no funciona. Así que bueno, no se va a ver nada. Pero sí se va a escuchar. Este es el botón de encendido ahí. Uy, cómo gira. Cómo gira el ventilador. Cómo gira. Bueno. No se ve nada, pero debería. A ver. Ahora sí. Bueno. Revivimos la fuente. Y ahora queda lo más difícil. Hacer andar esto. O conseguir un reemplazo. ¡Suscríbete!